Muy buenas a todos, aquí RemyPlay jugando al FIFA 13 con mi hermano Hola En este especialidad Que bueno, pues... Yo voy con mi hermano y vamos a jugar contra el... ¿Ase de mi lado? Uy, me la he pasado esa Y a ver... Es la primera vez que juego al FIFA 13, ahora que lo pienso Tenía el FIFA 12 pero nos cogemos el 13 porque ya salió el 14 Y estaba ya en oferta Y no pudimos... No, mejor ya Y no pudimos entrar el 12 Vamos a echar un partido, nosotros somos el Real Madrid ¿No? Sí Contra el AC de Milán, si no me equivoco Sí, AC de Milán Que veis alguna división, pim pam Balotelli No me equivoco, ah no, mira, vale, 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 perdón Me he resumido Y bueno chicos Pues vamos a empezar el partido Yo soy el rojo Y mi hermano es el azul Si no lo veis Ahí va, buen pase César César no sabe jugar más o menos como decirlo muy bien Yo voy a jugar algunos partidos online Temporadas César, ¿a dónde vas? Ah, es idiógico Tío Como siempre el rojo pues Tío, a ver César Juega bien Se hemos puesto en dificultad aficionado Ni en principiante ni en profesional Ya que mi hermano no sabe mucho Bueno Vamos a intentar jugar Tío, a ver César no sabe jugar más o menos como decirlo muy bien Y... César pasa Ahí no la pases Si necesito de nunca pasarla Aquí arriba la banda, la banda Bueno, también vale No te estoy para el juego A ver, a ver Qué malo que se me hace mal, por dios Uy, va Si la he llevado Como te estoy en fuera de juego ¿Qué hago? Buena, buena Todavía he conocido con trácticas de FIFA Hoy Hasta hace tanto que no he jugado a un FIFA Que ya no me acuerdo Pásala, ¿qué es que no? ¿Qué? Tía, tela Tío ¿Qué has hecho? No sé Al corner, vale No, no, es corner Ha dicho, no es corner No sé si suena muy bien el vídeo Porque volumen no lo controlamos mucho, te digamos Así que si lo veis un poco bajo Nos sentimos Pero bueno Súbelo y ya está Que no es tan César, pásala aquí Súbelo Ahí va, pero Así que quería ser el amago de pase Vamos a jugar bien Bueno, si lo hice No hace falta que se oí Solo soy comentarista Y lo hizo de los Estos Los de siempre, vamos Pasa Ahí, ahora que lo hace Lo hace mal Si es que Yo no sé hacer eso, ¿no? No, si me refiero a la El truco Sí Que no sé si que le marca Venga, vamos Emoción, por favor No, champion Arroba y María Estoy acostumbrado al FIFA Street Que soy bastante mejor que en un FIFA FIFA Como se llame O sea, FIFA 13 o FIFA 12 Y de estos Me gusta mucho ese juego No pasa algo Pero no sabemos que ha pasado Que ha dejado de funcionar A saber por qué Y bueno Pues no, vamos a jugar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Lo siento Ah, pero si no Tú me dejas al Cristiano En la banda Y te meto los goles que quieras Pero soy en la X, ¿no? Sí Pásamela aquí arriba No pasa nada No, arriba Te está vibrando Sí, en mi móvil Pasa, pasa, pasa ¿Te está llamando? No Esta guasa Que es para que no se llevan Vamos Ahí, falta Árbitro Esto es un juego Los árbitros no fallan Supuestamente Como dije La gente La gente que luego Es la que más se queja Del árbitro La guasa Ahí está Esa, la guasa Corre Corre, comencema Te me pillan en el juego Vamos, que buena ¡Vamos, te va! ¡No te va! ¡Pipa! ¡Coy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Chocala! Vale, vale, ya No quiero Que buena, que buena Ahí ha sido el gol Al límite 2-0 Pues no está mal Para estar en la aficionado Que no es No es muy fácil No es muy difícil Está bien ¿Vais a tener las categorías? O sea, o sea Los juegos que vemos jugando Es que se han dado En anotaciones Sí Ponemos en la descripción del vídeo O sea, en la descripción del vídeo Ponemos canal, tal Canal, cual Y si Eso es tuya Eso es tuya Eso es tuya Y si tiene este varias partes Pues O sea, si tiene el vídeo varias partes Eso es el canal Ponemos anotaciones De la Ponemos Bueno Que se pondrá en la descripción ¿No? Pero Eso serán las anotaciones Lo que pondré en la descripción es Los juegos Claro, claro O sea En las anotaciones pondrás Primera, segunda parte Como en especial Primer vídeo César Qué buena Ay, 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 ay Dios mío Se me dio el control A ver Oye, en serio La verdad Tú no me critiques mucho Soy malo, vale Pero no me critiques mucho Porque habrá gente que diga Qué malo eres tú Hala, hala Toma Me va a querer cambiar esto De personaje ¿Quién sos? ¿Le está pidiendo? Por eso se la he pasado Es que se la leo Super salto Vale, ¿qué hace? No vayas corriendo No vayas corriendo Que se le gasta Que se faga Yo estoy presionando Pero no presiones Cuando está el tío A tomar por saco Vamos Esa es mía Pase Cristiano Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uy Esa es la Wow Esa es la Esa es Era tuya Vamos, vamos Vamos Vencema Vencema Que va, la pasa arriba, la pasa arriba Míralo, ahí, ahí Venga, presiona, presiona, presiona Vamos Ay, qué mal, me cago en todo Saca la alta, que nos mete gol Uy, ay, ay, que nos mete gol, que nos mete gol Que no nos mete gol Ta-ti-ti, ahora, ahora Va, la saco, la saco Buah, patata ninja Patata voladora Pa-pa-pim-pam El WhatsApp Presiona, presiona, César, presiona Qué buena Vamos, Cati, pasa arriba, pasa arriba Vale, descaso Acaba esto, ¿no? Acaba y luego pone otro vídeo No 2-0, sí, sí, páralo No, no, no la ponemos Páralo, César, que no va a dar tiempo Si son 8 minutos por parte, no vas a hacer un corte Pues bueno, pues hasta aquí Lo que es la primera parte, vamos a ver un poco las Mejores jugadas Bueno Bueno Eh, haremos ahora la segunda parte 8-20 más o menos del vídeo Y bueno Ahora vamos para allá Hasta ahora